Hola que tal, muy buenas noches amigos de Vallarta Independiente, les saluda Milton Colmenares En este inicio de semana, en este lunes 19 de octubre, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco Aquí sobre la Avenida México, un sitio conocido ya, si es usted asiduo o asidua a las transmisiones en vivo de este medio de comunicación El día de hoy tenemos varios temas que tocar con todos ustedes en este resumen informativo Ojalá nos apoyen compartiendo, ojalá que nos den a conocer su punto de vista con cada uno de los temas Son temas que son atractivos y son temas que durante el día dejaron muchas reacciones Vamos a platicar el día de hoy sobre el botón de emergencia, si es que lo que nos ha dejado claro este tema de la pandemia Es que somos una sociedad irresponsable y además que tenemos un gobierno que tiene mano blanda con la gente Con las actividades que deberían de realizar Ahorita desglosamos ese tema, también vamos a platicar sobre Puerto Vallarta y su percepción de seguridad La seguridad era normal, era evidente, lo veníamos anunciando Bajó la percepción de seguridad en los habitantes de esta región Vamos a platicar sobre las clases presenciales y es que a diferencia de otras ocasiones Ahora sí el gobernador de Jalisco ya insinuó que serían hasta 2021 Y por último pero no menos importante en materia política El PRI, el PRI se alzó ayer con la victoria en Coahuila y en Hidalgo ¿Será que despierta al dinosaurio? Por favor háganos llegar su punto de vista Ojalá, le repito, nos apoye compartiendo Nos apoye comentando Buenas noches para Muñeca Farías Para Luis Ángel Arroyo Para Marta Castor Cañón Pesa Gallo Contreras Para Cristo Para Carlos Bello Para Graciela Adriana Martín Hernández Ven te voy a dar una vuelta al malecón para que vean Hemos ido al malecón entre semana Con todo gusto vamos para allá Para Alejandro Para Sergio Gracias, gracias para todos Y pues ojalá que le repito Me ayude a compartir Y a dejarnos su punto de vista Que de su punto de vista Siempre que sea respetuoso Es completamente aceptable Vamos con este tema del botón de emergencias Y es que ayer se dio la última actualización Hay que recordar que La actualización de las dos variables Se dan a conocer los domingos Ayer domingo Vimos lo normal En el tema de la ocupación hospitalaria La ocupación hospitalaria Cada vez va más a la baja Afortunadamente Tenemos camas disponibles Para aquellas personas Que resulten infectadas de COVID-19 Sin embargo Ayer se llegó al pico más alto En la tasa de incidencia Desde que se dio a conocer Esta herramienta del botón de emergencias La tasa de incidencia Por cada millón de habitantes Por fecha de inicio de síntomas Nunca había estado tan alta Como ayer Ayer se rebasaron Los 360 casos En esta tasa de incidencia Y hay que recordar Que la tasa máxima Para que se oprima Este botón de emergencias Es 400 Si la tendencia sigue En dos semanas Esta tasa de incidencia Estaría llegando a su límite Se oprimiría De manera evidentemente Figurada El botón De emergencias Y muchos giros comerciales Tendrían que cerrar Durante 14 días más ¿Y por qué estamos en este escenario? Si en teoría Ya deberíamos de ir saliendo De los efectos de la pandemia Por dos motivos Dos motivos muy importantes El primer motivo Porque tenemos una autoridad Que nunca puso orden Que nunca puso el ejemplo Tenemos una autoridad Que tiene mano blanda Tenemos una autoridad Que nunca se fajó los pantalones Para hacer lo que le tocaba hacer Y en segundo lugar Pero no menos importante Porque somos un pueblo desordenado Un pueblo inconsciente Y un pueblo irresponsable Y suena duro La verdad es que suena duro Decir que somos un pueblo irresponsable Pero Haga usted el ejercicio De evaluación Salga usted de su casa Y haga un par de conteos El primer conteo De toda la gente Que se coloca correctamente El cubrebocas Y el segundo conteo De toda la gente Que no trae cubrebocas O que lo trae mal puesto Súbase a un camión Y haga el mismo conteo Cuantas personas traen El cubrebocas Correctamente puesto Y cuantas personas Lo traen mal O de plano Lo traen en la mano O en la mochila Vaya usted al malecón Y revise Cuantas personas Traen cubrebocas Cuantas personas No traen cubrebocas Vaya usted a un bar A un antro A un restaurante Y fíjese Cuantas personas Respetan la sana distancia Y cuantas personas Ignoran completamente Estas medidas Si hoy En lugar de estar Cada vez más lejos Del botón de emergencia Estamos Cada vez más cerca Es porque tenemos Autoridades incompetentes Que nunca supieron Abordar el tema De la pandemia Y porque somos Una sociedad Llena de irresponsables Y no puedo decir Que todos sean irresponsables Porque yo personalmente No me considero irresponsable Yo cada que soy En el espacio público Intento estar Lo más cuidado posible Pero tengo que generalizar Porque es en la generalidad En donde hemos fallado Como ciudadanía Independientemente De si tenemos que salir A trabajar Si tenemos que salir A laborar Tenemos que salir A ganarnos la vida Siempre lo dijimos Salir a trabajar Es necesario Pero no por salir a trabajar Tenemos que relajar Las medidas Y la gente La realidad Es que relajó Las medidas hace mucho Y aquí estamos Muy cerca De que muchos negocios Muchas actividades económicas Vuelvan a cerrar Y ahí si Queremos vernos Cuando vuelvan a cerrar Esos negocios Vamos a ver De que estamos hechos En materia económica Si ya estuvieron cerrados Más de cuatro meses Y nos dieron en la torre Imagínense Lo que significaría Volver a cerrarlos Pero le repito Es una consecuencia De ser Una sociedad Al final de cuentas Irresponsable Y una consecuencia De tener Unas autoridades Que nunca supieron Darle solución Al tema De la pandemia Buenas noches Es importante cuidarse Uno Y a nuestros familiares Dice Carlos Alberto Por acá Leo Y vayas Y muy responsables Toda la ciudadanía En general Buenas noches Desde Puerto Rico Hermoso Vallarta Por acá dice ¿Se puede visitar Las playas? Si se pueden Visitar las playas Ya tanto en Jalisco Como en Nayarit Leo aquí Compartido Nixtapa De mis amores Gracias Que revisen los hoteles Como están Llena sus albercas Y sin sana distancia Nada más malecón Los fines de semana Como si nada Colmenares Un saludo Para Patricia Martínez Un abrazo Es Alfaro Que mejor venda Sus carros del Uber Y pague la deuda De Jalisco No tiene nada que ver El tema de Uber Y el tema de la pandemia No hay que culpar A terceros La realidad es Que la culpa es nuestra Irresponsables Tu mamá Checa los camiones Checa la UMA Y sus cajones De sanitización Checa los bares No manches Dice Montes de Oca Emanuel Leí evidentemente Sin Sin los adjetivos Calificativos Montes de Oca Emanuel Te voy a pedir un favor Sé que eres una persona Que frecuentemente Comenta nuestras publicaciones Te voy a pedir un favor enorme No te dirijas No te dirijas a nosotros Con ese vocabulario Porque nosotros Nunca nos hemos dirigido A ustedes Con ese vocabulario Aquí toda la crítica Es Es bien recibida Si no coincides Puedes decirlo No estoy de acuerdo Pero Te pido por favor Que no insultes Es la primera Y única vez Que vamos a tolerar esto Porque hemos sido Un medio de comunicación Muy tolerante Pero no se valen Estos insultos Solo hay que ver El camión Ixtapa Llanitos y Palmas A reventar por falta De camiones Dice Emily Tienes razón Pero Una cosa es Que el servicio De transporte Sea deficiente Y que no haya Suficientes camiones Y otra cosa Diferente es Que la gente Que van los camiones No traiga cubrebocas Hay que saber Definir Y hay que saber Separar Estas dos responsabilidades Hola Milton Buenas noches Acerca de las elecciones Hay muchos videos Donde exhiben diversas formas Que usaron Para lograr el fraude Transmite un fin de semana Por el malecón Y verás cuánta gente Sin cubrebocas Dice García López Salcón Lo hemos hecho En muchas En muchas ocasiones Esperemos que no Suprima el botón De emergencia Necesitamos que Valletta Recupere su economía Estamos muy fregados Sobre todo con el turismo Dice Valery Contreras En vez de quejarte Mejor te invito Una cerveza en el malecón Hay que comer Y sobrevivir Un saludo Dice José Reyes Burgos José Reyes Burgos Creo que tú eres Propietario de un medio De comunicación No No te acepto La cerveza Gracias Al menos no En el día de hoy Porque es lunes Y mañana hay que trabajar Y en el tema De quejarme Nosotros Como ciudadanos mexicanos Tenemos toda la posibilidad De quejarnos Y de alzar la voz Se llama libertad de expresión Al igual que a Montes de Oca Emanuel Si Si no estás de acuerdo Adelante Gracias por hacerlo De manera respetuosa Saludos Milton Saludos muy al norte Donde la nieve es hermosa Pero un frío En Alberta Canadá Que cancelen las peregrinaciones Dicen que si habrán Esas no son necesarias Dice María Belinda Pues de momento No se han cancelado Pero tampoco podemos asegurar Que si se van a desarrollar Ya es mucho del COVID Ya toda la gente Se enferma de otra cosa Y salen con COVID Y es más Los camiones están llenos Y los cubrebocas No ayudan en mucho Eso Es más Los cubrebocas No ayudan Y son Los sindicados Los cubrebocas Ya no terminé De leer este comentario Porque ya no lo entendí México Falta de cultura Educación Y de responsabilidad Son pocas las personas Que traen cubrebocas ¿Por qué no hablas De los poquitos camiones Que hay en la ruta? La gente va encimada Habla de eso No nomás de la gente Dice Adolfo Cáceres Adolfo No sé si sea la primera vez Que escuchas Las transmisiones De tu servidor En Vallarta Independiente Pero te invitamos A que lo hagas más seguido O a que vayas A la sección de videos Te vas a encontrar Fácilmente Con unas 10 o 15 transmisiones En donde hemos sido Muy severos Con Unibus Y con las autoridades Sabemos que el problema De los camiones Es un tema muy importante Y hemos sido Uno de los medios De comunicación Que más hemos criticado Esta situación Lamentablemente No depende de nosotros Poner o quitar camiones Pero Si algo te puedo asegurar Es que Vallarta Independiente Ha sido muy exigente Con Unibus Los hemos criticado En múltiples ocasiones Porque están dando Un servicio muy deficiente Y si quieres las pruebas Pues ahí en la sección De videos Te vas a encontrar Con las transmisiones Por acá dice México ya tiene 8 estados en rebrote Así que esperemos Que Jalisco No sea uno de rebrote A futuro Por acá dice Son 368 infectados De Vallarta O es el total De Jalisco Esa es la tasa De incidencia La tasa De incidencia Estatal Los tapetes Ya no tienen cloro En Walmart Macroplaza Ni tapete Tienen En las tienditas De la esquina Las personas Sin cubrebocas A la gente Le vale Dice Paula Patricia Saludos Milton Desde Las Palmas Jalisco Cuando vienes A transmitir acá Pues ojalá Podamos ir Un día de estos Por favor El respeto Es muy importante Demuestren su educación Gracias a Rosalinda Gracias a Rosalinda Con todo respeto Milton Yo creo que el buen Barredor Por su casa Empieza Saludos Y buenas noches Correcto Tenemos que empezar Desde casa Por eso es que Hay que decir Las cosas como son No hemos sido Responsables Por acá dice Otra persona Milton Buenas noches Comunidad de Vallarta La neta Estamos mal Entiendo que no hay trabajo Pero las medidas De seguridad Si las bajamos Nosotros mismos Nos vamos a dar En la torre Si seguimos así Tomen sus precauciones Para llegar al menos Media hora a su trabajo Y evitarán la congestión De los camiones Milton A palabras necias Oídos sordos Gracias Gracias A ver A ver Alfaro Ya que tome cartas En el asunto Solo está dedicado A endeudar al Estado Estamos viendo La procesión Y no se hincan Usa todo lo que se pide Cuidarnos Es nuestra responsabilidad Estoy harto De los camiones Que sea un foco De infección Y no se pongan trucha A los que dirigen El transporte público Hola Milton Buenas noches Una pregunta Y los panteones Si estarán abiertos No Los panteones Van a estar cerrados Al menos En los días cercanos Al día de muertos Vamos con otro tema Porque ya me alargué Mucho en este Y tiene que ver Con la percepción De seguridad Si usted recuerda El Inegi Hace una encuesta Una encuesta Que se publica En varias ocasiones Al año En donde básicamente Le preguntan A la gente De diversas ciudades De todo el país Cuál es el nivel De percepción De seguridad Que tienen Ojo Percepción De seguridad Aquí no se están Hablando Ni de estadísticas Ni de hechos Registrados Confirmados Hechos delictivos Por supuesto Se habla meramente De percepción Que es percepción Como tú te sientes De seguro O de inseguro Pues resulta Que Puerto Vallarta En algún momento Fue líder En percepción De seguridad En esta lista Que le repito Da a conocer El Inegi Por lo menos En seis ocasiones Al año En algún momento Puerto Vallarta Fue el destino Más seguro En percepción De todo el país Lo que ha pasado Es que La realidad Ha ido alcanzando Poco a poco A ese destino turístico Y si bien es cierto No estamos En la condición En que están Otras ciudades Del país En donde hasta El 93 94% De la gente Se siente insegura Hoy por hoy Puerto Vallarta No está Ni siquiera En el top 5 En mayor percepción De seguridad Cada vez Es más La gente Que no se siente Tan segura En Puerto Vallarta Y eso Pues es el resultado De una serie De hechos Que se han venido Registrando Una serie De delitos Que tienen Clara tendencia Al alza Y que ya no Tiene tan contenta A la ciudadanía Que habita Este bello Destino turístico Puerto Vallarta No se encuentra No se encuentra Ni siquiera En el top 5 En esta encuesta Y algún día Llegó a liderarla No sé ustedes Ciudadanos Vallartenses Que percepción Tengan sobre Nuestro bonito Destino turístico Si lo sienten Seguro O si lo sienten Inseguro Dice Para cuando Se va a cerrar Cuando se Implementa El botón De emergencias O cuando se dan A conocer Las variables En caso De que esto Ocurra Y se llegue Al límite Permitido En la tasa De incidencia Las variables Se dan a conocer Los domingos Y sería El jueves Inmediato Próximo Cuando se Tomarían Las acciones Dice Buenas noches Ocupamos Más camiones Yo lo sé Lo sabemos Hemos sido Muy enfáticos En ese tema Pero hay que ser También muy claros Que haya Pocos camiones No da libertad A la gente De no usar Cubrebocas Al interior De los mismos El problema Milton Con lo de Halloween Que abran lugares Donde van a ir Con disfraz Y verás Que habrá más contagios Dice Genaro Paniagua Pues sí La realidad es que sí Ojalá que así Como fueron buenas Las autoridades Para cerrar los panteones También sean buenas Para supervisar No que cierren Los antros Y los bares Son sectores económicos De los que dependen Miles y miles De personas En Puerto Vallarta Pero sí que se encarguen De supervisar Para que por lo menos Se respeten Los aforos permitidos En las tienditas De Ixtapa Ni conocen El cubrebocas Dice Juan Navarrete Y no nada más En Ixtapa Juan Eso ocurre también En el pitillar En la tiendita Que tengo yo En la esquina De mi casa Ocurre en Ixtapa Ocurre en las juntas Ocurre básicamente En toda la ciudad Vamos con otro tema Y ese tema Tiene que ver Con las clases presenciales En Vallarta Independiente Le hemos pedido Que sea muy cauteloso Con la información Que se difunde Asegurando Y se reanudarían Y se reanudarían Hasta el año Nos empezamos a cuidar 2021 De todas maneras En cuanto nosotros Tengamos información La vamos a dar a conocer Información por supuesto Confirmada Saludos desde Aguascalientes Gracias Ana Berta Un abrazo Hasta Aguascalientes Temporada de influenza Asustará más a las autoridades Dice Cosmo Beta Por cierto Hablando de influenza Hay que ir a vacunar No sé Porque ya dijeron Los expertos Que hay riesgo De contraer Influenza Y COVID-19 Y tener las dos enfermedades En simultáneo Es un riesgo Gigantesco Para la gente Ya no es segura Puerto Vallarta Y policías corruptos Ya debería de tomar La instalación De la Marina Y la Guardia Nacional Y vieras Cuántos policías Y jefes Policías Y fiscalía Van a terminar en prisión Por corruptos Dice Eder No falta mucho Para aplicar el botón Por tanta irresponsabilidad Dice Richard López Buenas noches Para Maggie Reyes Que ya se reporta También Para José Felipe Arce Hasta Mascota Jalisco Las empresas No dan el seguimiento necesario Y no trabajan Bajo las reglas Ya establecidas Para evitar mayores contagios Muchas personas Van a trabajar Y los camiones Están a reventar Pero qué más se puede hacer Uno necesita trabajar Para alimentar a su familia Dice Ángel Rojas Sí Y eso es perfectamente Justificable Salir de casa Es perfectamente justificable Porque hay que trabajar Lo que hemos dicho Es que Una cosa es Tener la necesidad De trabajar Y otra cosa es Dejar de lado Las medidas sanitarias No van de la mano Eso sí Muy cierto En la mayoría Está abierto Y no entiendo Por qué en los panteones No abrirán Dice Luisa Saludos desde Culiacán Milton Vente a hacer un reportaje Aquí Difícilmente por ahora Javier Pero no descartamos Ir a Sinaloa Además un estado Muy bonito Jalisco Número uno Número uno Nacional en dengue Desgraciadamente Tenemos ese Muy poco Honroso Primer sitio Y vámonos ya Con el último tema Y este tema Tiene que ver Con el PRI Con política Es un tema Que no vamos a abundar Demasiado Pero para que lo sepa Ayer hubo elecciones En Coahuila Y en Hidalgo Y en ambas entidades El partido político Que mejores resultados Obtuvo Fue el PRI El PRI al que los mexicanos Tanto odian El PRI al que los mexicanos Tanto señalan De corrupto De vendido De traidor a la patria Ese mismo PRI Ganó las elecciones Completitas Arrasó En Coahuila Y se llevó Muchas alcaldías En el estado De Hidalgo Aquí la pregunta Importante es ¿Revivió El dinosaurio? ¿Será que el PRI Puede volver a ser Ese partido Gigante En nuestro país Ese partido Dominante? ¿A poco El avasallador Triunfo De Morena En 2018 A nivel federal Ya se olvidó Y ahora resulta Que el PRI Vuelve a tomar fuerza? Es una pregunta Que deberían de hacerse Todos los ciudadanos mexicanos Porque acuérdense Que el año que viene En 2021 Hay elecciones Aquí en Jalisco Por ejemplo Vamos a elegir Un nuevo alcalde En todos los municipios Y vamos a renovar El congreso ¿Será que el PRI A un año De las elecciones Intermedias Del 2021 Toma fuerza? ¿Será que revivió El dinosaurio? Déjanos su punto de vista Por favor Aquí lo leemos Con todo gusto Por acá dice Una persona A las playas De Puerto Vallarta A reventar de gente Milton ¿Qué se sabe Del niño Que vino con su mamá De Rusia? Pues de momento Nada Lo último Que supimos Es que lo seguían Buscando Pobres niños Es triste Que estén tomando Clases virtuales Nunca va a ser Igual que convivan Con sus compañeros Dice Juanita Lozano El PRI va a ser Investigado De estos estados Porque ya supo El presidente Que hubo dinero De por medio A cambio de votos Dice Eder Guadalupe Pues si hay Si hay Modo de denunciarlo Adelante No es una práctica Que sea nueva No es una práctica Que no se haya visto Con otros partidos Al final de cuentas La compra de votos Es una práctica Añeja Arraigada En este país Que no únicamente Ha hecho el PRI En su historia Que lo han hecho Prácticamente Todos los partidos Ya dijo Morena Que ellos no van a reconocer Los resultados Del PREP Pero lo que es una realidad Al menos hasta hoy Oficialmente Es que el PRI Arrasó en Coahuila Y ganó La mayoría De las alcaldías En el estado De Hidalgo Opino que los de Morena Solo quieren cargos públicos Pero no responsabilidades De dirigir un estado O municipio Dice Carlos Bello Morena Está dividido En Bahía de Banderas La reunión en Morena Fue un fracaso Por la división También en Vallarta Por cierto Hola Milton Sabemos que Alfaro Es mal gobierno Pero esta vez Si cierran todo No va a ser culpa de él Sino de la gente irresponsable Que anda sin cubrebocas Igual en Bahía de Banderas No se cuidan Dice José Lino Gracias por tu aporte José Lino Y un abrazo Para Sandy Bell Bell Que nos manda aquí Saludos Y se reporta También para Cuaterramos Hasta Jalautotitlán Vamos a dejar Hasta aquí La transmisión Del día de hoy Una transmisión Un poquito más corta Un poquito más larga Mejor dicho De lo normal Déjanos por favor Su punto de vista Si tienen algún reporte ciudadano Hágalo llegar al inbox De Vallarta Independiente Y nosotros con todo gusto Le vamos a dar seguimiento Cuídense mucho Y nos vemos Y nos escuchamos En una próxima transmisión